La presentación, de Locas, como lo tenemos a él, Diego Domínguez. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Germán, ¿cómo estás? Buen día para vos. Buen día. Feliz nochebuena para todos. Aquí estamos nosotros en el centro de la ciudad, que hay un movimiento impresionante. Y me imagino. Mucha gente corriendo a la panadería, a los negocios, gente que sale con regalos. Bastante movimiento. Por esta hora, que todavía es un poquito temprano, digamos, para algunos, hay bastante movimiento. Bueno, Dieguito, hoy va a salir con usted. Mire, me vine de rojo, nos íbamos a vestir, pero no pudimos, no pudimos. Todo el acting que teníamos preparado, no lo podemos hacer. Pero, bueno, vos me decís que hay mucha gente, mucho movimiento en los comercios, en la parte céntrica. Sí, sí, desde temprano, ya en los comercios, está la gente que se ve, que sale con regalos, con algún presente. También, como decíamos, los gastronómicos, ¿viste cómo es? La panadería y demás. Todos son reservando ya para esta noche y viendo cómo, lo que se va a comer y lo que se va a llevar a la mesa esta noche. Tiene gente invitada, juega de visitante. Esta noche, Diego Domínguez, cuéntenos. Visitante, visitante. Visitante, muy bien, es importante, es importante. Está bueno, está bueno jugar de visitante. Como el fixture de la andricina. ¡Claro! Hoy tendríamos que poner ese cuento, Capi. Hoy lo vamos a poner. Creo que después me toca de local. Ah, el 31 le toca de local. ¡Apa! ¿Cuándo cumples los años, Diego? ¿En enero? Dentro de un mes y un poquito más. 29 de enero. Ah, bien, bien, bien. Hoy, no vamos a estar. No vamos a estar. Ya casi no. Vamos a estar volviendo. Sí, sí, sí. Un poquito voy y volvemos. Ese es mi problema. Nuestro problema para festejar los cumpleaños. Están todos de vacaciones. ¿Vos también renegabas cuando eras chico? No iba nadie a tu cumpleaños. Estaban todos de vacaciones. No, casi no lo hacía. Sí, directamente. ¿Te imaginas? Primero de enero. O estaban todos reventados, que ya no tenían más ganas de juntarse, ni de ir. Ni mis viejos de preparar otra fiesta en casa. Los chicos del colegio no aparecían porque estaban de vacaciones o estaban por ahí. Así que sí, los que nacimos en enero somos víctimas de la sociedad. Nos hicieron bullying desde que nacimos. Prácticamente nos hacían doble regalo. No nos hacían doble regalo, nos hacían un regalo. Entraba Navidad y cumpleaños. Para mí, porque estaban una semana. No se van a poner en gastos, por ejemplo. Así que bueno, vaya desde aquí todo mi odio a esas personas que me han hecho bullying. Cuando era chico. Y crecimos con esos traumas. Sí, con esos traumas, Diego. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Dieguito, hubo mucha actividad. Sigue habiendo mucha actividad. Estamos a fin de año y las actividades no paran acá, ¿no? Bueno, hablamos, sí, Germán, del tema del día. Lamentablemente la Navidad para algunas personas va a estar un poquito opacada. Porque bueno, ha llegado el virus a nuestra zona, como lo venías diciendo recién. Anoche se hizo, se hicieron los testeos aquí en el viejo balcón. Con cinco resultados positivos en el testeo. Más uno que ya nos había adelantado la doctora a la mañana temprano. Bueno, ese fue el resultado. Mucha concurrencia de público. Como vemos allí en el viejo galpón, donde se realizaron los testeos. Pensábamos que ya no iban a volver, ¿no? No era necesario ya utilizar ese lugar para los testeos masivos. Pero bueno, allí está. Se utilizó mucha gente que por las dudas fue a consultar para tener unas fiestas tranquilas. Y bueno, es un número bajo, digamos, por la cantidad de testeos que se hicieron. Tener solamente cinco positivos es un número bajo, pero no menos alarmante. Claro, obviamente. Ellos están conformes con la cantidad de gente que concurrió a testearse. Porque, viste cómo es, a veces muchos no quieren ir para no arruinarse el fin de semana. Pero lamentablemente eso es un acto tremendo de egoísmo y de irresponsabilidad. Porque estarían contagiando, ¿no? Y hay mucha gente que sigue sin creer en todo esto. Anoche hablaba con una persona mientras yo esperaba mi resultado del hisopado. Que me decía que hay gente que no cree. Y que ella fue porque, bueno, estuvo con esta persona. Y ella tenía dudas porque esta persona estuvo en otra localidad donde sí hubo contagios. Y bueno, ella se sentía en la obligación de ir a testearse. Entonces, bueno, por suerte dio negativo. Pero dice, esta persona no cree, no está vacunada, no se viene a testear. Lamentablemente hay gente que es así, ¿no? Y que, bueno, al ser así, puede ser portadora del virus y es la que ocasione los grandes contagios. Sí, sí, tal cual. Como lo decís vos, Germán, con la responsabilidad también con la vacunación. Aquellos que no se querían vacunar. Bueno, está a las claras que quienes están vacunados lo están pasando muy leve a este virus. Y testearse también. Hoy habrá testeos de 12 a 13 horas en el centro de salud. Para quienes, bueno, tengan la última posibilidad antes de la noche buena de hacerse el testeo. Y en muchas localidades veremos si, lo vamos a consultar, si se implementará aquí. El lunes también habrá testeos. O sea, pasando las fiestas, pasando el fin de semana, habrá testeos. Así que también se puede aprovechar esa ocasión. Bien, hoy entonces, Dieguito, hoy de 12 a 13 horas es el testeo. Vayan, por favor, vayan, así nos quedamos tranquilos. Y después el lunes, yo me vuelvo a hisopar el lunes por las dudas. Yo por las dudas tengo que volverme a hisopar el lunes. Y esperemos que vuelva a salir el negativo. Yo estoy con el hisopado negativo desde ayer. Así que, buena hora. Bueno, y después nos trasladamos aquí muy cerquita, ya algo más lindo. Para este tiempo de Navidad, que son los villancicos. Mucha gente también que pasó por aquí a ver cómo los coros de nuestra ciudad dejaban sus cantos. Los villancicos tradicionales en esta época, el clima navideño que tenemos. Y allí vemos, ¿no? La concurrencia de público aquí en la esplanada del Ferrocarril. Para compartir este tiempo. Y bueno, los coros también cerrando su actividad de este año así, de esta manera, actuando en público. Vos sabés que estaba de un lado el testeo en el viejo del galpón y se escuchaba, mientras hacía la fila, se escuchaba los villancicos. Digo, ojalá que estos villancicos traigan un poco de paz. Estas plegarias cantadas, estas oraciones cantadas en este momento, en este de época tan... Me dejó pensando, ¿no? Yo estaba esperando el resultado y con esa incertidumbre y con todo el mambo que pensás que otra vez volvemos a estar acá. Y bueno, de fondo sonaban esos villancicos. Digo, bueno, ojalá que estos villancicos, estas plegarias sean para bien, ¿no? Y que traigan un poco de alivio y que no sea tan grande esta ola que se está dando. Bueno, y después tenemos, para compartir a lo largo de la mañana, vamos a ver seguramente, compartir algo de lo que dejaron los villancicos. La palabra del doctor Tevez que dejó su mensaje también. Y después nos fuimos a los bomberos, donde allí se descubrió la Galería de Presidentes. Última actividad de bomberos voluntarios en este 40 aniversario, que bueno, les topó así en plena pandemia, con poquitos actos, pero muy significativos. Actos con poca concurrencia también, pero muy importantes. Y para cerrar el año hicieron esta Galería de Presidentes de la institución. Fue, mirá lo que no había visto eso. Con ese vestuario del Bernabéu. Claro. Allí nos abrieron las puertas, nos abrieron las puertas de justamente el vestuario, nos mostraron todas las unidades y demás. Y allí estaban los presidentes, expresidentes, familiares de algunas personas ya desaparecidas. Y este justo reconocimiento, si te parece, nos quedamos con la palabra, el balance que hacía Alcides Gersi, el actual presidente de bomberos voluntarios, contándonos cómo cierra este 2021 y el motivo de este acto.